Un notable ausentismo se registró en diferentes escuelas de la región debido a las bajas temperaturas que se registraron este lunes. La ausencia de alumnos en las escuelas de nivel básico fue mayor al 60%. Los maestros tienen la obligación de recibir a los menores sin importar el número de estudiantes que se presenten. Tuvimos una cantidad de 118 niños de primero a sexto, de un total de aproximadamente 350 alumnos. Los maestros se encuentran aquí trabajando con los alumnos que tengan en cada grado, se trabaja el horario normal de 8 a 12 y media de la tarde. Las faltas son justificadas, siempre se ha dicho por parte de la Secretaría de Educación, ahí es responsabilidad de los padres de familia si se mandan o no los niños con estas temperaturas. Las actividades que se realizan son el reforzamiento de las materias que ya se han visto para no afectar a los alumnos que se ausentaron. Están trabajando con los que estén, ellos están trabajando. Pues los maestros empiezan a ver algo que el niño necesite reforzar y ahí se le apoya. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Carlos Hernández.